El abuelo y el campo de maíz. Cuando se volvió un anciano, el abuelo volvió a ser niño. Como los niños, debía cuidar los campos de maíz para que no se entraran los animales. El abuelo se ponía bajo una roca con una vara en la mano. Poco a poco se fue construyendo un techo de hojas de palma y con la ayuda de algunos palos se fabricó un cobertizo al lado del campo. Cuando llegaba algún animal lo espantaba a gritos o lo perseguía con la vara. Nosotros lo llevábamos a ayudar porque en los largos ratos libres nos contaba cuentos. Por ejemplo, el cuento del hombrecito que por las noches trenzaba la cola de los caballos. Era un nahual, una energía. Era un duende. A veces, otras veces, era un demonio. Decía el abuelo que este hombre era pequeñito, pequeñito, como un niño chico. No más de dos palmos de tierra se levantaba y encima de la cabeza tenía un gran sombrerón como el que usaban los charros en México. Tenía las cejas espesas como bigotes y los bigotes enormes como cejas al revés. Era pequeño como un sapo y lo único bonito eran los ojos, grandes y negros. Pero como era tan pequeño, se enamoraba de las mujeres y las mujeres no lo querían. Entonces, furioso por las noches, entraba a través de las paredes de los establos. Era un duende, era un demonio y anudaba las colas de los caballos hasta hacerles trenzas. El abuelo hablaba como la gente de antes. Decía añudaba, decía ñudos, decía agora. Algunas mañanas, los pocos caballos que había en Jimel amanecían con las colas trenzadas. Las mujeres se santiguaban y los hombres se hacían bromas. Nadie sabía si alguno por jugar lo había hecho, o si por la noche había pasado por allí el hombrecito con el sombrerón en la cabeza. El abuelo también nos contaba que cada cosa tiene su espíritu nahual, su sombra, su doble. La tierra tiene su espíritu. El árbol tiene su espíritu. La montaña tiene su espíritu. La tierra tiene su nahual. Las piedras tienen su nahual. Las montañas tienen su nahual. Los antepasados tienen su nahual. Las personas tienen su nahual. Los animales tienen su nahual. El sol tiene su nahual. los vientos y el aire tienen su nahual por eso uno debe hablar con la tierra con el río, con las flores por eso hay que respetarlos porque para todo hay que pedir permiso como con las personas cuando cortamos un árbol le pedimos perdón le explicamos que es por necesidad también cuando entramos dentro de la montaña le pedimos permiso porque vivimos con la naturaleza dentro de la naturaleza somos parte de su energía de su fuerza y tenemos que invocar su espíritu no vivimos contra la naturaleza esto nos enseñaba el abuelo desde su cobertizo de hojas de palma mientras se liaba un cigarro de tusa y después se lo fumaba humaba, decía el abuelo con las palabras antiguas y de repente salía corriendo porque había visto algún ratón alguna culebra o alguno de los animalitos de la selva que se habían metido a comer el maíz a grandes gritos y amenaza de vara los sacaba el abuelo luego nos explicaba que los animales como las personas son golosos les gusta comer más de la cuenta y por eso venían a robar el maíz el abuelo tenía la cara llena de arrugas parecía el campo de maíz cuando está lleno de surcos para ser sembrado sus cejas blancas contrastaban con el color de tabaco de su piel también tenía lunares grandes sobre todo en las manos las manos se confundían con la tierra se ponía en la cabeza un pañuelo rojo y encima el sombrero quedaba muy elegante mi abuelo parecía venir del tiempo la historia de mi nombre ahora les diré un secreto yo no me llamo Rigoberta sé que algunos se podrán reír porque he comenzado diciendo me llamo Rigoberta en realidad me llamo Rigoberta y no me llamo Rigoberta para aclarar este misterio comencemos por el principio cuando yo nací mis padres me pusieron el nombre de mi abuela yo fui la sexta hija y mis padres me llamaron Lajmin como mi abuela mi nombre va cambiando conmigo Lajmin cuando era pequeñita Limin cuando todavía no alcanzo la madurez completa o cuando todavía no llego a alguna sabiduría y cuando sea más respetada y tenga alguna sabiduría de la vida me llamarán Chukmin hasta ahora no soy Chukmin Min es un nombre bonito me está bien que lo diga pero me gusta Min es una forma de decir domingo es un día tranquilo y despejado el día de la semana en que hay fiesta llamarse así significa lo mejor de la vida el sol no tener la obligación de trabajar el cielo azul los juegos todo el día un gran almuerzo en el centro no tener preocupaciones el domingo es un día solar alegre juguetón por eso mi verdadero carácter debería ser así yo me gozo mucho la vida me río mucho hago muchas bromas digo chistes soy optimista y creo que el bien puede vencer al mal es que me llamo Limin mi padre tardó algunos días en ir a la municipalidad a registrar mi nombre cuando llegó el secretario municipal le dijo ¿qué nombre le piensa poner a su hija? Min el secretario no estaba acostumbrado a ir un nombre como ese arrugó el entrecejo movió los bigotes se ajustó las gafas y le contestó ese hombre no existe señor Vicente porque mi papá se llamaba Vicente se pasaron toda la mañana discutiendo si existe decía mi papá no existe decía el secretario hasta que al final con tal de cumplir la ley mi papá cedió muy bien Min no existe entonces ¿qué nombre le pondremos? el secretario se levantó de su silla y fue a examinar el calendario que no era de ese año pero tenía bonitas ilustraciones y lo que era más importante tenía los nombres de los santos de cada día se llamará Rigoberta porque nació el día de San Rigoberto sentenció el secretario y a partir de ese momento me llamé Rigoberta mi papá regresó a la casa con la novedad de que yo había cambiado de nombre y ahora ¿cómo se llama? le preguntaron ahora se llama Rigoberta todos se quedaron desconcertados entonces trataron de pronunciar mi nuevo nombre pero es un nombre un poco largo Rigoberta es tan largo como el camino que lleva a la ciudad por eso me llamaron Beta por aquí Beta por allá otros me decían Tita cuando se cansaron regresaron a mi nombre de antes Lajmin y en casa todos me llamaban Min ¡Gracias! 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 ¡Gracias!